El rap es una muestra más de lo que encontramos fuera, ni más ni menos, y lo utilizo para hacer valer lo que yo pienso. El rap tiene que sobre todo sonar bien, cuando hago rap lo que estoy haciendo es música, quiero que suene bonito, que la gente se lo pueda bailar, que la gente se lleve algo tal, pero la poesía es muchísimo más íntima y soy más yo. Si os va la fuerza por la boca, ojos que te miran mal, bocas doblas por la coca. Queremos ser felices, joder, ya nos toca, estoy llegando al público y eso que no es mi época. Tú eres un sal de la inopia, el mundo es tu materia gris, la mente brilla con luz propia, hacer pensar a los oyentes, pa' mí es la gloria. Recuérdalo cuando estés enfrente de un escritorio y vayas a escribir bazofia. Así que cuida los matices, ven si quieres conocerme dejaré que me sigo analices, pero si no me quieres hoy en el anonimato, no creo que vaya a estar el día en el que me idealices. ¿Qué coño sé yo de la vida? Me dicen, yo qué sé, solo de ir por ellas sin expectativas, miras a tu alrededor y qué, planes de futuro abstractos y un presente que se nos olvida. Dejarse de pamplina, de rezos, de credos y de creerlos, en tierras andaluzas hay guerreros, guardaremos el legado de los que se fueron y lucharemos por los que no tuvieron tiempo pa' hacerlo. ¡Leyendo libros de Milán Kundera, cuestionando a Freud, el nuevo orden que cuestiona las reglas! La casualidad es la única que me habla cuando la monotonía me envuelve y se vuelve muda, no se trata de esquivar la ayuda. Hay felinos que sacaron sus garras y cuestionaron dudas. El ideal es una burla que no acepta disculpas, ahora Dios no te responde pero te hace preguntas y por asomo pongo en jaque al jeque. La buena suerte es una puta que no acepta cheques pero acepta leyes. Los peces ya no se acercan al muelle y el cambio se hace leve y no inminente. Entre alas buscando bandazos y viajes, buscando algún monólogo que cure este cansancio grave. Ante la duda pues la más de duda dicen por ahí, yo ante la duda les digo sé tú la viuda y que mueran por ahí. Todo sigue igual Es pa' extrañar todo lo que te han contado Es pa' extrañar todo lo que te han contado